Acaríciame. Se quedó la gamaña Nancy. Caballera, entonces, vamos a sentir cosas lindas. Jueve, acaríciame. Vamos a acariciarnos. ¿Verdad? Vamos a acariciarnos, vamos a dar un besito. ¿Verdad? Vamos a sentir. Queremos sentir. No acariciar, acariciame. Por ti yo no beso, con tu sufrimiento, solo para ti. Si la vida, mi amor, mi cariño, al sufriendo, no lo deje de ti. Acariciame que yo quiero sentir. Que se casen, amor, yo quiero vivir. No acariciar, no te seas solo con una oración. Quiero yo a ti, un beso. Dame tu amor. No acariciar, acariciar, acariciar. No acariciar, no te vas a sentir. No acariciar, esperando que tú me quieras amar. ¡Gracias! 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 En esa cuerpa, si quiere puede gustar una chica, la cuerpa es para acá. Con ella. Con ella. Es un color de reggaetón. Está pegado. Miren, se atragó. Este chiquito tiene los ojos lindos. Venga de menos, somos el cabello. El dedo.